¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os voy a traer un vídeo que os va a volar la cabeza. Me imagino que alguna ocasión habéis oído el tema de los mazos que pueden combar, es decir, ganar la partida en el primer turno. De modo que si has salido tú, el rival ni siquiera ha podido jugar su primera tierra ni robar su primera carta y ya habrá perdido la partida. No es algo nuevo, realmente desde el primer día de la existencia de este juego han existido algunos combos que se podrían ejecutar incluso en el primer turno. Actualmente, afortunadamente, en Magic Arena y en los últimos años en particular, Magic en general ha tenido bastante cuidado con evitar este tipo de combos. Yo diría que actualmente en Magic Arena el combo más rápido que se puede ejecutar creo que es de tercer turno y es muy poco probable que salga dicho combo en el tercer turno. Sería el combo de Neoforma en histórico. En estándar y en alquimia ni siquiera nos tenemos que preocupar por combos porque la gracia de Magic es que haya interacción entre los jugadores y se desarrolle una partida. Esto no es Yu-Gi-Oh! Esto es Magic, ¿no? Entonces, los combos de primer turno hace muchos años que, digamos, no son parte de nuestro día a día. Pero antiguamente era lo más común del mundo, combos de primer y de segundo turno. Muy, muy habitual, sobre todo en los formatos más poderosos que, bueno, aún siguen existiendo pero que ya prácticamente han quedado en el olvido, ¿no? Pero, venga, antes de ponerme a hablar de esto del turno cero, que estaréis preguntando, vale, vale, pero ¿por qué el vídeo se llama turno cero, combo de turno cero? ¿Qué es eso del turno cero? ¿Cómo es posible el turno cero? Pero antes de eso, os voy a poner en contexto y os voy a poner lo que fue el primer combo de turno uno de la historia, o bueno, uno de ellos, que era muy, muy sencillito, muy sencillito. Y además se acentuaba porque en aquellos tiempos, en los primeros meses del juego, no existía un límite de cartas como ahora, que puedes llevar cuatro copias de cada carta. Al principio no había reglas, podías llevar 20 copias de la misma carta, entonces, claro, eso facilitaba mucho estas locuras. Montaña de primer turno, bueno, una tierra cualquiera. Black Lotus, lo sacrifico, pido tres manas verdes, por ejemplo, tengo cuatro manas en total, uno rojo y tres verdes del Black Lotus. Channel, Channel es una carta brutísima, rotísima, de hecho en Magic Arena está, existe en Magic Arena esta carta, por dos verdes, ¿vale? Como tenías cuatro manas, bueno, pues gastas dos, con el Channel puedes pagar una vida y te da un mana incolor a tu pool. Todas las vidas que quieras, pues pagas 19 vidas, dado que tienes 20, puedes pagar 19 vidas, por tanto te quedaban dos de mana en el pool, ¿vale? Que te quedaba el de la tierra y del Black Lotus, te quedaban dos manas, más 19 manas que te da el Channel, te quedas a uno de vida. Tienes 21 manas en total y haces Fireball, bola de fuego a tu rival. La bola de fuego hace X daños al rival, tienes que pagar uno rojo y X, así que puedes pagar con 21 manas una bola de fuego de 20 y matar en el primer turno al rival haciéndole 20 daños. Esto es, así dicho más rápido, sería maná, loto, Channel, Fireball. ¿Os suena la expresión Channel Fireball? La habréis oído muchas veces, de hecho hay una tienda, casi digamos una comunidad de jugadores en Estados Unidos, para menos es una tienda fundamentalmente, muy muy famosa, de las más importantes que hay, que se llama Channel Fireball. Y no se llama Channel Fireball por casualidad, se llama Channel Fireball por este combo que es muy mítico, muy querido, muy histórico, muy de toda la vida en Magic. Y bueno, maná, loto, Channel Fireball. Y bueno, esto solamente es un pequeño ejemplo porque es el ejemplo que se podía hacer desde el día 1 de Magic y que solamente fue el predecesor de todo lo que vino después. Muchísimos combos de turno 1 y además diréis, wow, pero esto es algo exclusivo de esos formatos antiguos, vintage, legacy... No, 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 ha habido, han existido combos de turno 1 en todos los formatos habidos y por haber de Magic, excepto, ya digo, en los últimos años. En los últimos años todo esto se ha intentado enterrar, no se sacan cartas que puedan provocar este tipo de combos locos de primer turno porque la idea es que se juegue a Magic, que no sea un tirar el dado, y quien tire la moneda, quien salga a la partida, gana la partida. Se ha intentado evitar todo eso y que haya desarrollo de partidas, interacción y ese tipo de cosas. Pero el vídeo se llama combos de turno 0. ¿Cuándo sería el turno 0? Turno 0 sería ganar la partida antes de que empiece la partida. Y no digo que cuando te sientas a la mesa con tu rival le amenazas y le obligas a irse y ya has ganado la partida. No me refiero a eso, no me refiero a que lo amenaces para que huya. Me refiero a ganar jugando Magic antes de empezar a jugar la propia partida. Eso es muy increíble, ¿vale? Y vamos a poner algunos ejemplos en los cuales esto puede ocurrir. Vamos con ello. El combo que os propongo a continuación... Yo os voy a decir las cartas que tenéis en mano, ¿vale? Que hay que tener en mano para hacer el combo. Por ejemplo, en el caso de antes era Manaloto Channel Fireball. Por eso muchas veces se dice Manaloto Peloto y esas cosas, ¿vale? A lo mejor también habéis oído lo de Manaloto Peloto. Bueno, Manaloto Channel Fireball. Con esas cuatro cartas de mano ya habías combado. Yo aquí lo que voy a proponer son combos que han existido en Magic. Algunos de ellos a lo mejor ya no son legales en ciertos formatos. A lo mejor han prohibido alguna de las cartas en algunos ciertos formatos. Solamente os propongo combos que han existido de turno cero. Y os explico cómo funcionarían, ¿vale? Para ganar antes de que empiece la partida. Y exactamente... No tienen por qué ser todos vigentes hoy en día. Ni legales, ni correctos, ni en todos los formatos, ni nada por el estilo, ¿vale? Jamestown Caverns. Tiene que salir el rival, ¿vale? Para que sea un combo de turno cero tiene que ser antes de que llegue tu turno. Por ejemplo, en el caso de antes, en el de Manaloto Channel Fireball. Era tu turno uno. Combas en el turno uno. Si has empezado tu una partida, el rival ni ha llegado a jugar. Sería el turno cero del rival. Lo que es tu turno uno, si has empezado tu una partida, es el turno cero del rival, ¿vale? Pues para estos combos de turno cero es necesario que salga tu rival. Así que, si ganas la tirada del dado, le dices al rival que sale el que empieza la partida. Sabéis que en Magic se puede hacer eso, ¿vale? En Magic tú, bueno, el ganador de la tirada del dado, el que saque más alto con el dado, o a cara cruz con la moneda, da igual, decide si empieza en la partida o si empieza el rival. Vale, pues para estos combos de turno cero tiene que empezar el rival, ¿vale? Y antes de que pueda robar en su propio mantenimiento, antes del robo incluso... Bueno, ya sabéis que el primer turno no se roba, ¿vale? Aún así, hay un paso de robar. Antes de que el rival pueda jugar una tierra, antes de que pueda hacer nada, tú tienes que haber combado, digamos, esa es la idea. Esa es en tu turno cero, el turno uno del rival, ¿vale? Pues sale el rival, ¿vale? Y antes de que empiece la partida tienes esta carta en mano, las Gemstone Caverns. Probablemente que las ponga en inglés, pero es que algunas cartas no existen en español y las he puesto todas en inglés. Os lo explico, no tiene mucho misterio. Bueno, si esta tierra empieza en tu mano inicial y no has comenzado tú la partida, la puedes poner directamente en juego, enderezada. Y bueno, os te puedo dar mana desde el primer momento, o sea, así de bruto es esta carta. Si no la conocéis ya estáis flipando, ¿verdad? Resumiendo es eso, te da mana, ¿vale? Te da mana de cualquier color. Bien, entonces empieza la partida, empiezas con esto en juego, ¿vale? Es que el texto es un poco peculiar. Empiezas la partida con esta tierra en juego antes de comenzar la partida incluso. Así que ya tienes aquí un mana disponible. Vale, entonces, en el mantenimiento del rival, antes de que pueda jugar tierras, hacer nada, ¿vale? Tienes en mano también un Simeon Spirit Guide, ¿vale? Lo descartas para dar un mana rojo. Simplemente no es un hechizo siquiera, es una habilidad. La descartas de tu mano esta carta y te da un mana rojo. De modo que ya tienes dos. Tienes el mana de la caverna y tienes el mana del Simeon Spirit Guide. Con esos dos manás juegas un Flash. Flash, ¿qué hace? Eliges una criatura de tu mano y la pones gratis en juego, ¿de acuerdo? La pones gratis en juego. A continuación, si no pagas su coste reducido en dos, la criatura se muere, ¿vale? Así que tendrías que pagar el coste de la criatura para que no se muriese. Pues no hay problema. Porque lo que haces es jugar un Protean Hulk. Cuesta siete. Se te va a morir porque no vas a poder pagar cinco. Sería su coste reducido en dos. Pero no importa. Porque lo que importa de la Protean Hulk es que cuando va al cementerio desde el juego esta carta, eso es lo que pone, ¿vale? Cuando va al cementerio, tú lo que quieres es que se muera, pues se muere. Se va al cementerio porque no puedes pagar su coste ni lo quieres pagar tampoco. Buscas en tu mazo cualquier número de criaturas cuyo coste total sume seis. ¿De acuerdo? Así que puedo buscar cualquier número de criaturas que su coste total sume seis. Entonces buscas cuatro discípulos de la bóveda, ¿vale? Porque cuesta uno cada uno de ellos. Vale, pues te puedes buscar cuatro de ellos. Te quedan dos manás que puedes sumar, ¿no? Y diréis, pues poco más te puedes buscar con esto, ¿no? Cuidado, porque hay muchas criaturas en Magic que son de coste cero y las vamos a ver a continuación. Lo importante del discípulo de la bóveda es que siempre que un artefacto va al cementerio desde el juego, el oponente pierde una vida. Así que como tengo cuatro discípulos de la bóveda, si algún artefacto mío fuese al cementerio, el rival perdería cuatro vidas en total, una por cada discípulo. Pues lo que haces con el resto de mana no vas a gastar nada, porque te vas a buscar criaturas de coste X. Criaturas artefacto de coste X, como por ejemplo tenemos actualmente en Magic Arena la serpiente de este artefacto que por X es un XX. Bueno, pues en Instagram de Magic hay muchas criaturas de esas, no es la única, no es la primera, ¿no? Bueno, teníamos por ejemplo, os cojo de ejemplo estas dos que vais a ver, el Pyrexian Marauder por X es un XX, digamos, entra con X contadores más uno más uno. Su coste, el coste de estas cartas es coste cero, ¿vale? Entonces puedes buscarte todas las copias que quieras de este tipo de cartas, ¿de acuerdo? Pagas cero por ella, la pones en juego directamente, porque es lo que hace el Protean Hulk, las pone directamente en juego. Y puedes poner en juego, entonces, como os digo, los cuatro discípulos de la bóveda, cuatro Pyrexian Marauder que van a ser cero cero, y cuatro Shifting Wall, por ejemplo, que van a ser cero cero. Hay muchas otras criaturas que son de tipo XX en la historia de Magic, pero cuando salió este combo era con las cartas con las que se hacía, ¿de acuerdo? Total, son cuatro copias de Shifting Wall, cuatro copias de Pyrexian Marauder, que son criaturas tipo XX. Su fuerza y existencia es igual al coste que hayas pagado por ellas, como vas a pagar cero porque las has puesto directamente en juego, gracias a la vida de la Protean Hulk, su coste ha sido cero, entran como cero cero, se mueren las ocho. Y ocho por cuatro, treinta y dos. Y así has ganado antes de que el rival haya podido jugar su primera tierra, antes de que haya llegado tu turno, tu primer turno, o sea, es el turno cero de la partida. Y este es el primer combo que os quería mostrar, el combo de Flash, Hulk Flash Combo, creo que lo llamo Hulk, bueno, Protean Hulk, el Hulk Flash Combo. Estas dos cartas son la clave del asunto. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que no estabais viendo entera esta carta. Ha salido más grande del tamaño que yo pensaba y no me estaba fijando en ella. Vale, las demás... Las demás tampoco es que se hayan visto perfectas, pero bueno, sí, más o menos, más o menos. Vale, ahí la había visto, este es el primer combo que os quería mostrar. Vamos a por el segundo combo. Este combo no es legal ahora mismo en Modern y en Legacy... Creo que no, creo que en Legacy alguna de estas cartas también está prohibida actualmente y ya no se puede hacer, pero bueno. Vamos al siguiente combo, como os decía. Después de estos tenemos... Vale, este combo en particular, este es muy, muy, muy curioso porque es legal actualmente en Modern. Modern no está en Magic Arena, pero Modern digamos que es el siguiente formato a lo que sería Magic Arena, ¿vale? Pero es solamente físico, presencial. Es el formato más popular, ¿vale? Modern, para entendernos en Magic físico, en Magic presencial. Bueno, no sé por qué se está viendo un poquitito... un poquito... Un poquito baja la imagen. No era mi intención, la verdad. Mi intención es que se viese bastante más correcto. Bueno, pues este combo es legal en Modern y es factible y es de turno cero, ¿vale? Empieza el rival la partida, pero esta carta tiene un texto muy peculiar. El Chancellor of the Dross lo puedes mostrar de tu mano inicial, ¿vale? Antes de que comience la partida lo puedes mostrar. Cuando comience la partida tú robas tus siete cartas y puedes mostrarlo, ¿vale? Puedes mostrar el Chancellor of the Dross. Si lo haces, al comienzo del primer mantenimiento, cada oponente pierde tres vidas y tú ganas la misma cantidad de vidas que haya perdido el rival, ¿de acuerdo? O sea, haces un drenar vida de tres, para entendernos. Bien, entonces la idea es que empiece el rival la partida. Y si el rival empieza la partida, tú muestras el Chancellor of the Dross, pero no muestras uno. Necesitas los cuatro en mano. Sé que es muy complicado que te salgan los cuatro de mano inicial, pero esa es la idea. Con cuatro Chancellor of the Dross de mano ya le haces perder doce vidas al rival en el turno cero, ¿vale? Porque eso de mostrarlos es antes del comienzo de la partida. Llega, comienza la partida, primer turno, mantenimiento del rival, es decir, antes de robar, antes de poder jugar tiras, antes de todo, el rival ya perdería doce vidas y tú ganarías doce vidas. Y entonces lo que necesitas, aparte de estos cuatro Chancellor of the Dross, necesitas otros dos Soul Spike en mano. Soul Spike es un instantáneo que lo puedes jugar gratis, ¿vale? El instantáneo cuesta siete, pero lo puedes jugar gratis. Bueno, por cierto, esta colección es Cold Snap, Ola de Frío, que es una colección un poco... Creo que es del año 2005, bueno, podemos ver aquí... 2006. Del año 2006 y que trajo un ciclo de cinco cartas, una por cada color, que se podían jugar gratis, ¿vale? Exiliando de tu mano dos cartas de ese color. Por ejemplo, yo puedo jugar este Soul Spike exiliando dos cartas negras de mi mano. Entonces, con dos Soul Spike en mano... Por cierto, las cinco cartas, los cinco colores que había una por cada color, se podían jugar gratis y las cinco han dado problemas. Las cinco han dado problemas por ser demasiado poderosas. Solo os digo eso, ¿vale? La negra en particular no ha dado muchos problemas porque este combo, ahora os explico, es malísimo este combo realmente, ¿vale? Pero lo puedes hacer de turno cero. Entonces, puedes jugar los dos Soul Spike exiliándote las cuatro copias del Chancellor of the Dross, o sea, dos por cada uno. Y esto lo que hace es un drenar vida de cuatro. Total, ¿qué haces? Cuatro por tres, doce. Y ocho, veinte. Turno cero. Y esto es legal en Modern Earth. Es decir, id corriendo a las tiendas, compraos cuatro copias del Chancellor of the Dross. Comprad cuatro copias del Soul Spike y rezad para que tengáis la mano perfecta que necesita cuatro copias del Chancellor of the Dross y dos copias del Soul Spike. Habréis ganado de turno cero antes de que vuestro rival haya podido jugar su primera tierra. Antes de tu turno, por supuesto, en el turno de rival, lo que sería tu turno cero. Vale, curiosamente este combo fue bastante discutido hace un par de años cuando se descubrió. Y Frank Karsten, que es un muy, muy conocido jugador profesional de Magic, con grandes éxitos en su haber. Y también es matemático, no sé si es matemático o estadista, pero, vamos, debe trabajar en temas de estadística o temas econométricos o, bueno, temas de ese estilo. Sabe bastante de estadística. El caso es que se dedica muchas veces a hacer cálculos de este estilo. Hizo el cálculo de la probabilidad de conseguir estas seis cartas en tu mano inicial. Porque, claro, imagina, es casi imposible que te salga esto. No sé cuántas miles, creo que había, creo que hacía falta jugar millones de partidas para que te saliese este combo. Pero, hay gente que juega la lotería. Seguro que alguno de vosotros juega la lotería, por ridículo que sea. Pues mira, esto es lo mismo que jugar la lotería. Puedes jugar millones de partidas de Magic antes de ganar una sola de turno cero. Pero es factible y os lo tenía que contar. Vale, vamos a por el siguiente combo. El siguiente combo se basa en Ley Line of Anticipation. Esta carta estaba en estándar del año pasado o el año pasado hace dos años. Está en Magic Arena. En Histórico se puede jugar, ¿vale? De hecho, me lo han llegado a jugar alguna vez. Con esta carta se pueden hacer combos. Bastantes. De turno cero, quiero decir. De turno cero. Siempre estamos enfocados en lo que es el turno cero. Lo que parece imposible. Antes de que llegue tu turno, haber ganado la partida. Antes de tu primer turno. Tu turno cero. En el turno del rival, nada más comenzar la partida. Incluso antes de que el rival robe. Porque todos estos combos se pueden hacer a velocidad instantánea. Ya digo, os digo. Aunque en el primer turno tú no robes carta, sí que existe un paso de robar. Solo que se te deniega ese robo, ¿vale? Todos los turnos tienen su paso de robar. Todos los turnos tienen la estructura de mantenimiento. El paso de robar al final del mantenimiento. La primera fase principal. Fase de ataque. Segunda fase principal. Fase de final de turno. Bueno, pues aunque se te deniega el robo en el primer turno. Existe ese paso, ¿no? Dentro de la fase de robo. Bueno, a lo mejor no existe. Pero el caso es que no se roba. Bueno, el caso es que a lo que iba. Se pueden montar muchos combos con esto. Porque esta saga. Perdón, esta saga. Este ley line. Este encantamiento. Es igual que lo de antes, ¿vale? Bueno, si empieza la partida y tienes esta carta en tu mano. La puedes poner en juego directamente. Antes del comienzo de la partida. Pues como la mina de gemas que hemos visto antes. La gemstone cavern. Bueno, no. La mina de gemas, no. Perdón. La caverna de gemas. La gemstone cavern. O bueno, el... ¿Cómo se llamaba este bicho? El chancer of the thros. ¿Vale? Son cartas que antes del comienzo de la partida las puedes mostrar o poner en juego o hacer algo con ellas antes del comienzo. Ya digo. De la partida. Antes de que llegue el primer turno de cualquier jugador. Bueno, pues saliendo el rival. En su mantenimiento. Puedes poner en juego. Bueno, no la juegas. La pones en juego antes de comienzo de la partida. Y esta carta lo que te permite es jugar a velocidad de instantáneo todos tus permanentes. Aunque no sean tierra. O sea, todos tus permanentes que no sean tierra. Y lo que iba a decir este mazo, el que vamos a ver a continuación, lleva cero tierras. No lleva tierras. Ninguna tierra. No puede llevar tierras para ganar, de hecho. ¿Vale? Entonces, antes del paso de robar del rival en su propio mantenimiento. Antes de que pueda jugar su primera carta. Hacemos la Ilha of Antispression. Bueno, tenemos incluso antes del comienzo de la partida. Y la idea es que como ya tienes esta carta en juego. Puedes jugar a velocidad de instantáneo a cualquier carta. ¿Qué cartas vas a jugar? Cartas que den maná. Aquí las opciones son infinitas realmente. ¿Vale? Cartas que den maná. Pues hay muchísimas cartas que puedan dar maná. Por ejemplo, Pétalo de Loto. Es un artefacto de coste cero que lo puedes sacrificar y te da un maná de cualquier color. El Mox de Cromo. Tienes que exiliar una carta de tu mano. Y da maná del color de la carta exiliada. Es lo que se llama Imprint. La habilidad que tiene esta carta es de mi rodilla, por cierto. Simen Spirit Guide. Del cual ya hemos hablado antes. Es una carta que te la puedes dar. Es carta que da maná rojo. Rito de la Llama. Otra carta que por un maná rojo da dos. Muchas de esas cartas han sido prohibidas. Eran legales en Modern. Acabaron siendo prohibidas en Modern. Pero son legales en otros formatos. Pero vamos, ya digo. No voy a hablar de legalidad de estos mazos. Aunque han sido legales en ciertos formatos. Luego han dejado de serlo. No quiero hablar de ellos. Porque entonces nos cargamos la esencia del vídeo. Que es molar. Este vídeo es la única esencia molar. Quizás el artefacto más importante que más maná da es el Lion's Eye Diamond. Que por cero, ¿vale? Lo sacrificas y te da tres manás de cualquier color. Y diréis, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Si esto es un Black Lotus. ¿Es igual que un Black Lotus? No, no, no. Tiene una pequeña pega. La pega es que después de hacer esto. Te tienes que descartar la mano. Como coste. Quiero decir, no es después. Es como coste. Para que esto te dé tres manás. Tienes que descartarte la mano. ¿Qué es lo que ocurre con este Lion's Eye Diamond? Que se juegan mazos en los que. Cuando lo juegas ya no tienes mano. O que te interesa descartarte la mano. ¿Vale? Hay mazos que pueden interesarles. Así que este Lion's Eye Diamond. Que fue denostado durante muchos años. Estuvo en las cajas de zapatos de la gente. Tirado, roto, perdido. Cuando la gente se dio cuenta del verdadero potencial de esta carta. Empezó a subir de precio. Y alcanzó precios estratosféricos. Porque es lo más parecido a un Black Lotus. Sin ser un Black Lotus realmente. Entonces la idea es. Tú juegas el Lion's Eye Diamond. Diamante ojo de león. Y no lo activas. Juegas la última carta de la mano. Que es el combo. Que es el Goblin Charvelcher. El Goblin Charvelcher. Es un artefacto. Cuesta cuatro. Y tres de activar. ¿Vale? ¿Cómo lo vas a...? Ya he dicho. Tienes que haber juntado mucho maná. ¿Cómo has juntado mucho maná? Pues has juntado mucho maná. Con pétalos de loto. Mox de cromo. Simen Spirit Guide. Y toda la Llama. Y el Lion's Eye Diamond. ¿No? De total que necesitas cuatro para jugar esto. Y otros tres para activarlo. Son siete de maná. Es muy complicado. Pero aquí no hemos dicho. Yo aquí no he venido a hablar de combos que sean fáciles. Yo he venido a hablar de combos que pueden ganar en el turno cero de la partida. Es decir. Antes de que llegue tu primer turno. En el propio turno del rival al comienzo de la partida. Antes de su paso de robar. Antes de que pueda jugar a tierra. Haber ganado la partida. ¿Vale? Antes de que el rival haya podido jugar. Básicamente. ¿No? Bueno. Pues esto cuando lo activas. Muestras cartas del top del mazo. Hasta que muestres una tierra. Y haces tanto daño como la cantidad de cartas mostradas. Si la tierra mostrada hubiese sido una montaña. Encima hace el doble. Pues como este mazo lleva cero tierras. Muestras todas las cartas del mazo. Que van a ser cincuenta y tres. Sesenta. Menos las siete que has robado inicialmente en la partida. Así que vas a hacer cincuenta y tres daños. Porque os preguntaréis. Ah vale. Pero si no lleva tierras. Si no llegas a mostrar nunca 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 una tierra. ¿Esto que hace cero daños? No. Hace todo el daño de todas las cartas mostradas. ¿Vale? Muestras las cincuenta y tres cartas del mazo. No se ha encontrado ninguna tierra. Pero como hace el daño. Igual las cartas mostradas. Y has mostrado cincuenta y tres. Hace cincuenta y tres daños. Así que cincuenta y tres daños en el turno cero. Y bueno. Realmente hay algún combo más. Por ahí extraño. Alguna otra locura más. Que se puede buscar. Que se puede encontrar. Pero estos son los tres más. Los tres combos de turno cero. Más conocidos. Más populares de la historia. Y seguro que se puede montar alguno más. Lo que pasa es que. Por curiosidad. Creo que eran los más interesantes. Hay otro. Espero que el video os haya gustado realmente. Espero que. Que os haya pillado totalmente por sorpresa. Que no conocéis esta posibilidad. Sencillamente. Ni siquiera la posibilidad de hacer esto. Hay otra filosofía. Que yo seguía. Hace muchos años con un amigo. De combos de turno cero. Pero es. ¿Cómo es posible? Que tú te mueras tú mismo. Que te suicides en el primer turno. Y buscábamos combos. En los cuales intentábamos suicidarnos de primer turno. También tiene mucha gracia. Hay muchas cartas que te permiten suicidarte de primer turno. O incluso de turno cero también. Si os gusta esa idea. Ponedlo debajo en los comentarios. Y si veo que hay mucha acogida con esa idea. Me lo planteo. E intento crear ese video de. Combos para morir. En el turno cero. Lo cual es ridículo. Porque el juego consiste en ganar. No en perder. Pues combos de perder. Lo digo porque también existe. Y nada. Me ha gustado mucho hacer este video. Hace mucho tiempo que lo tenía también pendiente. Llevo últimamente una rachita de videos así. Especiales y distintos. Y nada. Pues nada más. Espero que el video os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!